Todo comenzó en una hermosa ciudad de cielos azules, la cual fue invadida por una fuerza desconocida e invisible. Esta se instaló en el ambiente, ya no era seguro salir de casa. Muy pocos humanos salían a buscar alimentos, por agua o para trabajar, no tenían otra opción. El resto no podía salir, ni abrazarse, ni ver a los abuelos o jugar con los amigos. Todo debía hacerse desde casa. En muy poco tiempo, esta fuerza se propagó por todo el mundo. Fue entonces cuando los humanos, cegados por el miedo y la ira, se sumergieron en una profunda tristeza. Un día de tormenta eléctrica, algo misterioso y nunca antes visto sucedió. Todos los habitantes de la ciudad vieron y escucharon al unísono caer sobre una estela de cuarzo en el bosque de los chapulines cuatro rayos de diferentes colores, blanco, amarillo, rojo y negro. Cuando los rayos se hicieron uno en el subsuelo, dieron vida a un ser extraordinario. Mitad robot, mitad planta. Dio, directors, liquidity, Dio, dier, pí ¡Sé! ¡Al fin llegaste! ¡No sé! ¡¿Quién eres?! ¡¿Cómo sabes mi nombre?! Soy Huehuetsin O'Kotl, un abuelo venerable del Bosque de los Chapulines. Y sé quién eres porque tú me buscaste a través de tus sueños. ¡Venerable abuelo! No dudo tus palabras, mas no sé lo que me dices. No recuerdo quién soy, ni qué hago aquí. Solo sé mi nombre. ¡Sé! Este lugar se me hace conocido, al igual que tu voz. Así es, sé. Ya conoces este lugar. Es un lugar para conectarse. ¿Conectarse? Así es. Tú y yo desde la primera cuenta del mundo estamos conectados. No solo tú y yo, ¿sabes? Sino también con otros seres. Algunos de ellos, los humanos, se han olvidado de esa conexión. ¿Cómo puedo ayudar a esos humanos a reconectarse? Primero debes encontrar quién eres. Así ayudarás a los humanos a encontrarse. No sé quién soy. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo puedo encontrar a los humanos? Abuelo. 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 ¿Qué es este lugar? Me da miedo. Tú me buscaste a través de tus sueños. La esencia está en mi nombre. Es un lugar para conectarse. Si se abre la puerta, la red aparecerá. Primero debes encontrar quién eres. Los sueños serán tu guía. Los sueños serán tu guía. Si se abre la puerta, la red aparecerá. Debo encontrar quién soy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Los sueños serán tu guía. Si se abre la puerta, la red aparecerá. Está muy oscuro aquí. ¿Hola? ¿Cómo salir de aquí? Tengo miedo. ¿Abuelo? ¿Qué es esta agua? ¿Qué es esta agua? ¿Dónde viene? ¿Hay un... ¿Alguien? 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 La puerta. Encontré la puerta. Si se abre la puerta, la red aparecerá. ¡Encontré la puerta, la red aparecerá. ¡Encontré la puerta, la red aparecerá! 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 Gobierno de México